Ulmaria o reina de los prados Filipéndula ulmaria Acción antiinflamatoria, analgésica ligera y antitérmica, gracias a sus derivados alicílicos. Indicada en reumatismos, gota, lumbalgias, ciáticas y neuralgias. Es diurética a la vez que antiinflamatoria, lo que la hace muy útil en infecciones renales y de vías urinarias. Elimina además el ácido úrico y ayuda a reducir la astitis y el edema en los tobillos. Dioscoli desafirmaba en el siglo I. Es amarga la filipéndula y caliente y seca en el rado tercero. Su simiente y raíz, bebida con vino blanco, deshace admirablemente la piedra. Desopila el hígado, el bazo y la madre y sirve a la retención de la orina. Tomada con miel, en forma de lamedor, es útil a los asmáticos y sana la tosia antigua. Dase a beber el polvo de su raíz con agua de mayorana o de salvia convenientemente contra la gota coral. Dase a beber el polvo de su raíz con agua de mayorana o de salvia convenientemente contra la gota coral. Dase a beber el polvo de su raíz con agua de mayorana o de salvia convenientemente contra la gota coral.